Vamos a hablar de lo mío personal. Estuve en una entrevista con Santiago Matías en Alofoque y hizo varios comentarios sobre lo del lápiz. Él dice que él rompe al lápiz en tiraera. Que él o lo rompe o se saca en chispa. Y yo voy a analizar cada quien en su guerra. Por ejemplo, lápiz guerrió durísimo con tóxico. Le dió ser bien duro. Con lápiz guerrió durísimo. Con decano, se dio durísimo. Con arcángel, con vaquerón. O sea, lápiz ha tenido varias guerras que el lápiz le ha ido bien. Mosa solamente tuvo, en cierto modo, una con Denito. Denito no le respondió mucho. Con el lápiz le respondió dos otras cositas. Pero la guerra más fuerte de Mosa fue la de Black Point. Cuando el Black Point se dieron durísimo entre los dos, aunque Mosa es mío, pero me gustaron más las canciones de Black Point. A mí me gustaron más. Mosa le metió duro. Pero entonces, en una guerra de ellos dos, Mosa tiene que estar claro de algo. Los lápizistas, puede el lápiz tirar una porquería y dice que lo rompió. Porque los lápizistas son así. Ahorita me van a acabar ahorita en las redes sociales, pero es así. Esa guerra entre lápiz y Mosa fue la buena que se diera. Un entretenimiento bueno. Yo vi a lápiz que subió una foto con un chito en la mano y puso chitos. Entonces, no entendí. No sé si es que eso es chiste, lo que él cogió o es chito. Y ahí dijo, puso una funda de chito y en la piscina, chito, lo cogió o es chiste. Entonces, Mosa hizo un buen frío, todo. Pero una guerra entre ellos dos, la verdad, la verdad, yo creo, yo creo que entre ellos dos se daría duro, ¿sabes? Se daría duro y decir quién de los dos ganaría está difícil. Porque, por ejemplo, Mosa es muy bueno. Mosa es muy bueno dando delibre y devolviendo. Sí, sí, pero lápiz no es fritalero, lápiz no es fritalero. Lápiz lo que va a hacer es sus canciones con fuerza. Pero siento como que lápiz es chimoso, es como le dijo Tempo a Nicky Young. Tú eres como el que tira las piedras y con la mano. Porque él como que tira su puya y su vaina en una canción, pero no se ha centrado en hacer una canción dura. Mosa dijo, si tú tiraste una canción, prepárate que vengo para atrás con la respuesta. ¿Quién gana? Bueno, vamos a dejar que ustedes en los comentarios digan quién de los dos puede ganar.